Hola que tal amigos, de nuevo aquí con el juego No Man's Sky a las raíces y en el vídeo anterior estuvimos haciendo diversas misiones con nuestro científico que son necesarias para avanzar en el modo historia principal porque como aquí nos indica, para poder construir la arca mental que sirve para poner la alma de Artemis dentro de ella el arca mental se puede utilizar para rescatar a Artemis, los componentes avanzados requieren un científico de base elige misiones de investigación científica, o sea que tenemos que hacer misiones de aquí con el científico sin embargo están siendo un poquito lentas y pesadas, así que me gustaría en este episodio, me apetece intentar avanzar con otro de los científicos es lo bueno de este juego, que nos da libertad para ir avanzando en el orden que queramos y tenemos aquí el técnico de exonaves, que todavía no hemos hecho ninguna misión con él lo que no sé es si estaremos preparados para hacer alguna misión porque en teoría, bueno, pues si lo hemos contratado, pues se supone que sí y bueno, claro, con este técnico de exonave, pues se supone que vamos a conseguir los vehículos de rueda del juego los vehículos de ruedas, así que pues tengo bastantes ganas de avanzar en este, en esta categoría bueno, vamos a ver porque, menudo lío que tengo aquí montado para subir de piso es complicado vale, ahora, estamos aquí en la primera planta, donde está nuestro técnico de exonaves ¿qué pasa colega? Garru cazador centinela se ha calmado desde la última vez que lo vi estos son los viken, estos seres, son bastante maleducados, por decirlo así, un poco desagradables pero sigo percibiendo una sensación de temor en su mirada de la paranoia de la que se ha alimentado a través de las estrellas, saludarle haré lo que he prometido, construye una geobahía a partir de este esquema y mi exonave será tuya a pesar de que no eres digno de ella como vemos nos va diciendo cosas un poco ofensivas como que no somos dignos de ella y cosas así ahora discúlpame, debo asegurarme de que este lugar sea defendible por si los míos intentan encontrarme el técnico me pide que construya una geobahía para vagabundo para vagabundo desde la que tendré acceso a su exonave bueno, con esto de vagabundo significa que la podemos llevar de un lado para otro, imagino aceptar por supuesto, este trato te favorece en gran medida incluso mi exonave ha saboreado mucha gloria bueno, pues vamos a tener que construir esta geobahía el primer requisito para... el primer requisito para tener vehículos de ruedas y la verdad que en teoría tenemos todo lo que necesitamos porque las células voltaicas las podemos construir ya aunque voy a tener que ir a farmear más bulbo de médula porque aquí tengo un poquito, creo que dejé pero no sé si bastará porque tenemos que hacer dos células voltaicas así que bueno, vamos a consultar a ver cuánto más o menos necesitaré porque creo que cada célula voltaica se lleva unas 100 unidades por lo menos de... bueno, espérate que las células voltaicas las hacemos aquí pues puedo de momento... ah, no, puedo hacer una pero me falta un poquito para otra y el resonador lo podemos ir a comprar a la estación espacial así que bueno, pues venga vamos a ir a la estación lo primero de todo porque tengo que entregar dos misiones y luego ya iré a farmear el... tenemos que ir aquí a la estación de la ubicación actual como te digo, pues tengo que entregar dos misiones secundarias que ya terminamos en el vídeo anterior que eran de matar criaturas en planetas aquí mismo las entregamos y creo que la recompensa van a ser nanetíes ojalá, porque tengo muy pocos y la verdad es que quiero... me gustaría avanzar mucho con el tema de la multiherramienta y el minado porque quiero que sea más rápido pero bueno, no es fácil, eh bueno, pues podemos... mira, esta sí nos da cúmulo de nanetíes ha subido el estatus de Viken y nos dan 70 nanetíes que no es tan mal hombre, a veces nos los regalan pero bueno por lo menos tenemos ahí unos cuantos y esto que nos da dinero vamos a ver si hay alguna misión más interesante de estas que se puedan hacer en cualquier planeta sin demasiadas limitaciones a ver comprobaremos a ver cúmulo de nanetíes recoger objetos bueno, la recompensa me gusta pero son misiones que hay que ir expresamente a algún sitio por si acaso pues bueno, vamos a aceptarla luego si acaso luego si acaso la quitaremos si es en un sitio que no nos interese si es en este sistema a lo mejor voy si me pilla de camino en algún momento y bueno, esta la tenemos ya abierta esta es inyector de inestabilidad analizador de fauna sigma no me interesa mejora de refracción tau bueno, esta sí esta creo que es para la nave una tecnología para la nave y consiste en eliminar a centinelas así que es una misión facilita bueno, pues esta seguro que la haré la de eliminar a centinelas la otra de ir a recoger un objeto dependerá de si me pilla de camino o no no voy a ir a posta pero bueno ahora volvemos a casa y vamos a farmear ese médulo de médula ese bulbo de médula que necesitamos para hacer una segunda célula voltaica y una vez ah bueno se me ha olvidado vaya bueno, he hecho un pequeño corte porque se me ha olvidado en esta estación comprar a lo que realmente venía he ido a entregar las misiones pero era algo secundario porque a lo que venía era comprar un resonador dinámico que de momento creo que no tengo la receta para hacerlo los planos así que cuando necesitemos uno habrá que venir a comprarlo a las estaciones espaciales pero más adelante supongo que me dará los planos y así pues lo podré hacer yo mismo vamos a comprar un resonador dinámico si lo hay por aquí aquí lo tenemos no son muy bueno, sí 30.000 tampoco lo regalan bueno, ya que estamos aquí voy a vender cositas también que no se que no se me olvida si recuperaré el dinero bueno, pues del inventario del esotraje nada pero aquí tengo una gota de fascinación una daga trofeo la mordita tampoco la necesito aunque la voy a guardar voy a guardar la mordita porque en alguna misión la vamos a necesitar así que me lo guardo bueno, pues ya estoy aquí de vuelta en mi base y también ya he farmeado un poquito de bulbo de médula y ya tengo hechas las dos células voltaicas que necesitamos para hacer esta exobahía o como narices se llame voy a dejar las cosas que ahora mismo no necesito que básicamente pues es el bulbo de médula que ya no lo voy a necesitar así que bueno tengo aquí bastante hierro también que he ido farmeando lo dejaremos en la nave así tenemos ya por cierto tengo 148 naneties no está mal con esta última misión ha ido la cosa bien a ver si luego también hago la misión esta de los centinelas bueno pues vamos a hacer la exobahía o como narices se llame a ver tenemos que poner esto de construcción aquí lo tenemos exonave aparcamiento subterráneo seguro para la exonave mediana vagabundo ok pues tengo todo lo que hace falta lo que no sé es donde colocarla lo voy a poner un poquito lejos de la nave para o si no al revés la vamos a dejar aquí de momento es que no sé donde ponerla bueno la ponemos un poco lejos para que no moleste aquí mismo venga toma ya si ya nos da el coche y todo madre mía pero si no hemos hecho nada regresa con el técnico bueno pues aquí tenemos nuestro juguetito madre mía que pasada no bueno vamos a regresar ya con el con el técnico de exonaves porque a lo mejor ya en este episodio vamos a poder empezar a conducir nuestro todoterreno a ver que nos pide ahora yo creo que ya se puede usar de todas maneras pero bueno madre mía aquí venga baja has construido la geobahía para vagabundo avísame cuando lo hayas hecho tendremos que escanear este mundo tenemos que encontrar sus señales sus secretos confirmar bien aquí tienes un plano de intensificador de señal de exonave este implemento te permitirá descubrir edificios y señales a mucha distancia pero intruso has de saber que me repugna tu falta de conocimiento bueno a ver si te voy a pegar un guantazo intensificador de señal radar subespacial de campo grande y complejo debido a su gran consumo de energía y su inherente inestabilidad subatómica solo se puede encontrar instalado en una exonave bueno vamos a necesitar un chip de desviación creo que esto es una cosa fácil de conseguir no te retrases intruso tienes los medios ahora ponte a construir el intensificador de señal no se como sentirme con este guerrero no se si he cometido un error pero no hay nada que pueda hacer el beacon ha respetado su palabra yo respetaré la mía el beacon me pide que instale el intensificador de señal en mi nueva nave en mi nueva exonave aceptar bueno pues crearse crearlo el chip de desviación este creo que lo podemos hacer ya mismo creo antes se podía hacer en el juego fácilmente los chips de desviación aquí lo tenemos ya lo tenemos así que bueno lo que no se es donde hacerlo porque supongo que lo haré aquí cerca de a ver es que un segundo el chip de desviación que se hace aquí o hostia ya podemos hacer el condensador de calor pero si no nos han dado ah si 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 lo que pasa es que necesitamos instalar no me acuerdo bueno ya no me acordaba que podíamos hacer esto pero bueno no podemos coger cristal de escarcha de todas maneras bueno me parece que para hacer este intensificador vamos a tener que hacerlo desde aquí desde el menú de construcción no pues entonces como hacemos el intensificador este intensificador de señal no construir intensificador pulsa TAB ah vale si pues hay que hacerlo aquí pues no me sale por ningún lado a ver vamos a ver el tutorial pues creo que si que es con pero que hay que hacerlo aquí cerca de la exonave llamar a exonave por cierto podemos usarla ya what the fuck ya tenemos el vehículo que pasada como gira esto mierda he salido de la nave del coche a ver tiene un control peculiar se maneja de una manera extraña pero va bien hostia como mola no tenemos turbo de momento pero en un futuro tendremos turbo es un poco lento eh bueno pero mucho más rápido que ir a pie que guay macho está super guapo eh hostia se carga todo lo que y no tiene barra a ver tiene como tiene una batería diferente a la a la nuestra tiene como su propio digamos que soporte vital aunque bueno no es un ser humano es una máquina y luego aparte de eso pues el no parece se ve que somos inmunes a los peligros medioambientales con el con el vehículo está guapo porque cuando giramos bruscamente pues se derrapa nunca había manejado un vehículo de ruedas de esta manera porque giramos con el ratón pero está bien la verdad se maneja de maravilla pues básicamente se maneja como la nave pero solo podemos girar izquierda derecha no podemos subir y bajar pues que pasada macho lo que habrá que ir manteniéndole el el soporte vital o como se llame la batería mejor dicho bueno vamos a bajar aquí en un momentito lo bueno ahora es que podemos movernos por el planeta para ir a buscar cosas mucho más rápido ahora si por ejemplo pues tengo que ir a por carbono tengo que ir a normalmente en este juego pues a veces te tienes que pegar un poco la caminata porque si cerca de tu base has cogido todo el plutonio y todo pues que se yo ciertos materiales que no abundan el platino por ejemplo si lo necesitas o el plutonio yo creo que es el ejemplo exacto si has cogido todo el plutonio que hay cerca de tu base pues coges el vehículo y te alejas un poquito y vas a otro sitio como he hecho yo ahora lo que yo no sé es saber como cuanto consumirá esto a ver por cierto todas las cosas que rompo no creo que me suban al inventario no creo no le tiene pues va de maravilla la verdad faltaría un poquito más de velocidad pero bueno la verdad es que así se va más tranquilo va poquito a poco contemplando lo que pueda haber alrededor bueno lo dejaremos aquí de nuevo aparcado ¿no? que es como su garaje y vamos a ver porque ah bueno si estamos dentro del vehículo tiene su propio inventario obviamente y tiene un motor de fusión que se alimenta con plutonio what the fuck macho que asco hay que alimentarlo con plutonio esto no me ha gustado nada bueno también gel de energía o lata de energía bueno pues esto es lo que menos me ha gustado aunque tiene una cosa positiva y es que tiene su propio inventario así que podemos llevar más cosas ahora encima eso me ha gustado ahora lo que me faltaría por saber es como es como llevármelo a otro planeta imagino que habrá que ir haciendo pues digamos que bases de estas en otro planeta si queremos ostras está guapo que el vehículo va dejando las marcas ¿no? de asfalto está bien el detallito bueno pues creo que cuando aquí es donde tenemos que instalar sí efectivamente aquí tenemos que instalar la tecnología lo que me sorprende es que este vehículo no tenga pues otro otro menú aparte por cierto podemos renombrar la nave no tiene nombre es curioso ¿no? porque todo en este juego tiene nombres raros pero con el vehículo no se lo han puesto ya le buscaré uno ya le llamaré Ferrari o algo así bueno pues como no tiene un submenú para tecnologías la exonave pues vamos a ponerle aquí mismo la tecnología crear productos sí pero ¿dónde está? no me sale instalar tecnología ah vale ahora sí bueno pues le ponemos aquí el intensificador de señal que es como un escáner ¿no? pues no va hostia no sé lo que he hecho ah sí ahora va vale y nos marca donde está todo y no consume ¿no? bueno consume lo bueno es que con este vehículo pues encontrar plutonio va a ser una tarea bastante sencilla me gusta como gira en estático el vehículo si por ejemplo nos queremos dar la vuelta mira super manejable está muy guapo el vehículo vamos a seguir hablando con nuestro técnico de exonave a ver si podemos seguir mejorando nuestro juguetito que está muy chulo mientras sigamos mientras sigamos mejorándolo pues voy a seguir haciendo misiones aunque tampoco quiero seguir haciendo más vehículos de momento vamos a ir un poquito progresando en todo a la vez no de golpe bueno a ver si subo o no menudas escaleras más liosas arrepiento de haber hecho esta construcción a ver una vez tengamos el intensificador de señal de exonave podemos cartografiar este planeta ¿estás preparado para lo que viene a continuación? Gamru cazador centinela espera impaciente porque le anuncie mi éxito en la construcción del intensificador de señal de exonave entregar justo en el momento oportuno viajero llévate esos planos nueva tecnología descubierta cañón montado de exonave debido a los grandes requerimientos de energía de esta podreza arma solo se puede encontrar instalado en una exonave bueno vamos a necesitar hojas de carito y gel de energía el gel de energía creo que no lo puedo hacer en tu ausencia he hecho un grave descubrimiento he detectado depósitos de centinelas en este mundo están por todas partes incluso en este último refugio la localiza uno viajero y destruyelo y tráeme su valioso armadio para poder usarlo en mi trabajo necesita que use mi intensificador de señal de exonave para localizar un depósito y robar el armadio que contenga empleará esta sustancia para crear un módulo de aceleración de exonave vale perfecto date prisa incluso no permitas que los centinelas contaminen tu mundo bueno pues sea que se refiere tenemos que ir a un depósito de materiales que suelen haber desperdigados por los planetas lo que ocurre es que esto resulta mucho más cómodo hacerlo desde la nave pero bueno aparte de eso pues podemos hacernos una nueva tecnología que vamos a necesitar un gel de energía el gel de energía creo que no lo puedo fabricar yo no tengo la receta así que voy a ir a en un momento iré las hojas de carito si las puedo hacer que las podamos hacer ahora mismo ¿cuántas me pedían? creo que un par de ellas pero bueno voy a ir a por el gel de energía que no puedo hacerlo yo que yo sepa no tengo la fórmula pues voy a tener que ir a comprar uno que va a ser lo más rápido bueno pues sí que podemos hacer el gel de energía sí que tenemos la receta aquí la tenemos así que ya tengo todo lo que necesito para hacerle el cañón a nuestro a nuestro todoterreno a nuestra exonave así que le vamos a poner ya un cañoncete aquí lo tenemos y ahora pues vamos a seguir con la misión que nos ha marcado recoger armadio destruir depósitos vamos primero a escanear bueno iba a ir con mi nave pero es más divertido ir con la exonave así que vamos a ver donde encontramos un poquito de de armadio y va a ser complicado ¿no? porque ahí nos ha marcado un sitio pero puede que acabemos antes con con la nave será más rápido porque en teoría vamos a tener que patearnos el planeta un montón ¿no? destruye depósitos con armas de multiherramienta atención destruir depósitos llamará la atención de los centinelas bueno en fin yo creo para que para ganar tiempo podría ir con la nave la verdad voy a hacer un poco de trampa y voy a ir con la nave porque la verdad es que el problema que veo es que este vehículo gasta plutonio y vamos a estar aquí un montón de rato hasta encontrar porque es que si hubiera algún depósito cerca ah vale está aquí ¿no? es que es aleatorio o sea tanto puede ser que encontremos un depósito como que no ostras madre mía pues ya la hemos cagado ahora como salgo de aquí tío what the fuck pues ni idea esto es lo que no sé como el juego lo soluciona me he caído aquí sin querer pero bueno puedo salir puedo salir ostras es bastante tiene bastante fuerza el vehículo menos mal menos mal porque ya digo ahora como salgo de aquí macho pero habrá situaciones en las que a lo mejor no podamos salir aquí por ejemplo hay un depósito o sea hay una base o algo o vamos a ir a ver que es la verdad que bueno que si te pones a dar vueltecitas con el vehículo te quedas sin plutonio en un plis ostras mira tenemos aquí un monolito o algo o la verdad que para ir encontrando cositas de estas el vehículo va de maravilla porque gasta menos que la nave bueno teóricamente a ver este monolito como como podemos interactuar creo que aquí ya he estado entonces si no puedo hacer nada así señor inquieto de idimur bueno esto supongo que servirá para abrir un portal en este planeta lo recuerdo de una tribu de guerreros vi que extinguida hace timo fluyen desde elito creando una esencia espectral que me llena de sabiduría buscar ayuda con la lengua bueno no pues ha servido para subir el conocimiento viken bueno voy a cortar el vídeo hasta que encuentre un depósito de esos que andamos buscando bueno pues este es el tipo de depósitos que el juego nos está pidiendo al que ir y aquí vamos a conseguir el armadio ese así que vamos a cogerlo ya ahí lo ahí lo vemos tendría que haber venido con con el con la exonave con el todoterreno pero he hecho un poquito de trampitas y lo estamos haciendo con la nave ahora mismo los centinelas van a venir a por nosotros pero como estamos en la nave y en el aire pues prácticamente no nos pueden hacer nada creo que el plutonio quería coger el plutonio pero parece que que no se puede he conseguido 80 unidades de armadio yo creo que será suficiente vamos a volver a la base que la tenemos por aquí ¿no? volveremos a la base y ahora pues con este armadio ya me parece que vamos a poder construirle a nuestro todoterreno a nuestra exonave pues el turbo igual que tiene mira ahora precisamente hemos encontrado aquí otro depósito curiosamente y además aquí hay crisonita a ver voy a alejarme un poquito y vamos a intentar conseguir un poquito más de armadio por si acaso y ya lo guardaremos también a ver donde narices está macho voy a alejarme un poquito bueno a ver que ya estoy desorientado aquí ¿no? vale es que es de noche y no se ve tampoco mucho vale la nave siempre se tiene que mover no se puede quedar quieta ahí le estamos dando con el láser y ya se me ha calentado y ahora me la voy a pegar parece que se ha quedado quieta la nave venga dispara bueno pues ya está venga nos largamos y he conseguido platino también pues mira que bien ahora sí vámonos un montonazo de platino bueno bueno pues ya estamos en casita y tenemos un montón de armadio que es lo que nos pide pues el técnico de exonaves a ver si el el aquí esto me lo dice regresa con el técnico sí en teoría pues ya tenemos lo que lo que nos ha pedido aunque no lo había pedido que fuéramos con la exonave pero así es mejor porque la exonave pues yo que sé es más lento encontrar estas ubicaciones pero tampoco escasean tanto bueno pues no sé si se lo tengo que dar el armadio si había que dárselo y ya él luego ya nos hará los planos o lo que sea pero primero hay que darle el armadio a él ¿has conseguido el armadio que quería intruso? es un elemento divino forjado por los propios centinelas nos ocultará de su vista entregar bien lo usaré para forjar un módulo de aceleración de exonave para futuras expediciones con esto de módulo de aceleración creo que se refiere al turbo a lo mejor es otra cosa sí efectivamente módulo de aceleración que necesitamos armadio y heridio las dos cosas las tengo así que se las voy a poner ahora mismo ninguno de nosotros vive en soledad viajero todos formamos vínculos y debo desprenderme de los últimos vestigios de los míos abandoné a mi cónyuge y a mi descendencia en mi planeta natal mis crímenes son culpa mía por ellos tengo que saber qué ha sido de ellos me han enviado una transmisión encriptada vas a usar el módulo de aceleración de exonave para hacerte con ella antes de que mis hermanos la borren inevitablemente mientras tanto podemos conseguir tecnología de láser de extracción de la red mataremos dos hex de un tiro garru cazador centinera necesita que use mi módulo de aceleración de exonave para llegar a una terminal lo antes posible y recibir una transmisión encriptada creo que también podríamos conseguir un plano de láser de extracción de exonave de la red beacon aceptar bueno pues estate alerta y date prisa necesito ese mensaje tengo que saber qué les ocurrió bueno pues vamos a instalar por un lado el turbo y por otro lado haremos la misión para conseguir los planos de un láser de extracción para la exonave vamos a ir poniéndole poco a poco todas las tecnologías bueno es una misión contra reloj así que vamos rápidamente a poner la tecnología y vamos a ir a donde nos dice tenemos que ir a donde macho pero lo que no sé es si tengo que ir con con la nave o no ah bueno ya está era simplemente volver con el técnico y listo bueno pues venga vamos a volver pero yo creo que ya nos ha dado la misión ¿no? tenemos que bueno a lo mejor necesitamos saber las coordenadas pues venga vamos a hablar de nuevo con él pero imaginaba que ya tenía que ir a a la terminal que me ha dicho pero bueno por lo visto no vale venga sal de aquí el técnico está molesto necesita que use mi módulo de aceleración de sonave para llegar a una terminal lo antes posible y recibir una transmisión encriptada cree que también podríamos conseguir un plano de láser de extracción aceptar bueno otra vez que si hombre que te ayudo date alerta y date prisa necesito ese mensaje tengo que saber que les ocurrió a los que dejé atrás bueno pues se ve que esto también va a ir contra reloj ¿no? si tenemos 8 minutos pues venga vamos a ir corriendo a la terminal que nos dice bueno pues vamos a ello esta es la segunda vez que intento hacer la misión la primera vez me quedé sin plutonio así que lo estoy intentando por segunda vez lo habré editado en el vídeo seguramente para que no tengáis que verlo dos veces y la verdad es que bueno que hay que ir bastante rápido para llegar al objetivo tenemos como unos 7-8 minutos y hay que llevar bastante plutonio porque esto gasta que te cagas cuando utilizamos este turbo con la exonave gasta un montón luego otra cosa que hay que tener cuidado es precisamente lo que me está pasando ahora que podemos cagarla y quedarnos atrapados hay que intentar ir por un sitio siempre cuando vayamos con la exonave me estoy dando cuenta de que hay que ir por el terreno más seguro posible porque como nos metamos en una cueva habrá que volver a la base y empezar de cero porque ya no habrá manera de sacar el vehículo por cierto ahora no sé qué pasa macho que me está saliendo todo al revés madre mía venga vamos en teoría da tiempo de sobra ¿no? bueno me está quedando ya poco combustible como vemos vamos a recargar que gasta cuando utilizamos el turbo esto no ganamos para para combustible bueno veo que tengo el tiempo pues justito justito vamos a llegar por los pelos pero no conviene correr mucho porque ya te digo como te caigas en una cueva la has cagado hostia me han dañado pero si voy dentro de la nave ¿cómo me va a dañar una se supone que la nave me protege en fin venga siempre que podamos usamos el turbo pero con cuidado a ver voy a intentar encontrar una ruta lo más cómoda posible porque ya te digo cuando vamos por aquí por cuevas es peligroso parece que he ido por el peor sitio de todos no voy muy en línea recta pero es que voy buscando siempre un poco lo más lo mejor posible ya me he metido en una cueva vamos a salir de aquí pero ya menudo rodeo madre mía si es que no paro de entrar en cuevas tío a ver por aquí te digo para ir tranquilito con este vehículo con la exonave va muy bien pero si hay prisa me pone de los nervios a ver madre mía si es que está esto súper accidentado yo no lo entiendo por aquí no sube what the fuck que no llegamos venga ahora tenemos buen terreno por aquí vamos a aprovechar está en el quinto pino eh dios 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 si es que ya te digo contra más corras es peor te dan el turbo pero hay que usarlo cuando cuando hay línea recta hostia está en el quinto pino chaval y me siguen dañando las plantas macho esto que clase de robo es venga ya queda menos ahora tenemos buen camino menos mal bueno pues tampoco he recargado una vez de plutonio tampoco tanto eh ahí ya parece que lo tenemos a la vista es una pasada cuando tenemos buen terreno y le damos al turbo aquí parece que sí que estamos ya recuperando estamos avanzando bastante hay que aprovechar bueno bueno ya me he quedado atascado otra vez hostia no 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 por cierto también tiene esa luz el vehículo ¿no? es que no me había dado cuenta hasta ahora pero pues sí se ve que tiene esa luz pues ni me había dado cuenta la verdad a ver que ya he perdido de vista el icono que tenemos por aquí toma ya vaya salto chaval dos minutos y no sé cuánto tiempo nos queda para hacer la misión dos minutos para llegar dos con diez y tres minutos para hacer la misión parece que está hecho de manera que lleguemos justito justito por aquí por aquí tenemos buen terreno ahora me gustaría ir más poquito a poco disfrutando pero hay que llegar a tiempo para hacer la misión y conseguiremos los planos de láser de extracción que yo creo que ya será pues la última de las tecnologías ¿no? la verdad que mira ya estamos viendo ahí donde es es una base en lo alto de esa montaña pues está bastante bien este vehículo lo único que hay que ir con cuidado porque si te quedas sin plutonio le pasa un poco como a la nave lo que ocurre es que el plutonio no para de gastarlo la nave lo utilizamos para para despegar y una vez que la nave está despegada ya podemos volar todo lo que queramos con este vehículo sin embargo el gasto es constante así que bueno pues hay que irse con cuidado ¿no? porque te puedes quedar por ahí tirado sin plutonio y bueno pues tienes que ir buscándolo hasta hasta que pues puedas llenar el depósito ¿no? bueno ya hemos llegado justo a tiempo nos ha sobrado creo que un minutillo y todo ¿no? ostras ya le hay que arreglar esto pues no tengo condensador de calor venga ya aquí es what the fuck y necesito un condensador de calor pero si bueno pues me parece a mi que esta misión no la vamos a poder hacer en este episodio porque el condensador de calor necesita una serie de cosas que yo no tengo necesitamos cristal de escarcha pues vaya que gracioso es el jueguecito que después de hacer todo esto ahora resulta que y solanio además bueno y además solanio bueno pues me parece a mi que esta misión la vamos a dejar para otra vez porque esto del condensador de calor no lo tenemos y con esto conseguiremos el láser de extracción pero bueno pues nada volveremos a la base porque esta misión no la podemos hacer todavía bueno ya que estamos aquí pues cogeré alguna cosita bueno he vuelto aquí ya a la base y vamos a dejar el vídeo de hoy aquí y si te ha gustado dale a like y si todavía no estás suscrito a mi canal suscríbete por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de no man's sky a las raíces bye bye chau